¡Hola, Mafe! ¿Cómo estás? Sí, amiga. Este año regreso a la escuela con él. Regreso de nuevo con Garfield. ¿Tú también? Pero él es solo mío. Compro Garfield porque siempre está super fashion, de buena calidad, bellos colores y ni hablar de los exclusivos modelos. Todo para mí. ¡Todos queremos Garfield!